Buenos días y estamos aquí en un nuevo episodio de Minecraft Solival y estamos aquí buscando unas cuantas cositas importantes que necesito. Quiero entrar, quiero entrar al propio almacén, pero voy a guardar unas cuantas, unas cositas. La pava de duty, esta comida que no la quiero para nada, voy a buscar otras cosas, como podría ser, la polvora, la polvora donde esta? A ver que esta, bueno un poco de polvora, bueno bastante polvora, de hecho no, por encima otra cosa que hace con la polvora es que aquí hay fuego artificiales, que es una lástima, porque deberían haber fuego artificiales, pero no, lo demoyan, si dicen no, no, no deben haber. Ok chicos, estamos haciendo pues más dinamita, estamos haciendo mil dinamita, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo dinamita? No, no, pero eso es así, esto hizo polvora. Y ven que voy a hacer una más, una sola más. Y bueno, no vamos, vamos a traer esto, esto es un pedazo de stack de madera, porque vamos a gastar una brutalidad de herramientas, hoy ya uno agrega las camas de colores para pues usar lana blanca, porque después voy a hacer, usar lana azul, lana lima, lana roja, para hacer camas, para que se hagan de muy colores, si. Bueno. Hacemos la cama, nos gastamos de palos, bueno, hacemos una, se acaba más bien, una craft de tablet, luego pala, 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 o pico, bueno, después hago más palas, después coman picos, en este momento lo que importa es tener las palas. Porque chicos, vamos a minar una montaña. Tranquilo, que cuando minando lo hago la palanca, porque en las montañas puedo tener, puedo tener, puedo tener, puedo hacer este mucho leves. Me han cagado, me han cagado los dos alienos, lo siento, zombies, es que no podía hacer otra cosa. No, mejor me traigo comida. No, mejor, traigo, me traigo, me traigo una bratería de comida. No puedo creer que, lo que había hecho, que se me había olvidado traer la comida. Bueno, voy a traer, algo con lo que pueda aguantar, pues, bastante. Rotten Flesh. Pecado. Pecado. Que aquí, con esto lo aguanto. Esta es la clave para aguantar los pescaditos. Que es dos formates como yo. Y una tartita. Y listo, tengo, un montón de comida. De hecho, me durará días la comida. Días de Minecraft, no días de la vida real. Aunque quizás sí me dure 10 de la vida real Porque si hacemos lo cálculos Esta comida podría durar como mínimo 3 Esta comida va a durar como mínimo 5 horas O quizás 7 Claro, si está más fácil duraría 7 Zombie ¿Por qué ocurre un zombie? En realidad no tiene sentido De por qué escucha un zombie Y si escucha un zombie ¿Por qué no está persiguiendo al alieno? Bueno chicos No me importa Que esto vaya a estar todo grifiado De todas formas La voy a volar Lo que menos me... Lo que... Pero la TNT va a ser algo complejo Porque No vamos a la TNT en cualquier cosa Solo vamos a... Lo único que podemos volar con la TNT es Piedra ¿Y por qué solo piedra? ¿Y por qué no aprovechamos de volar el alieno? Que también es frágil Pues bueno Y hay que empezar a... Hay que empezar con algo Así que... No haremos por capas Primera fase De quitar toda la vida Pueden que aquí tengo Pondeo y mesa de crafteo Aquí ponemos una zona de almacenamiento De masiva de bloques Quizás incluso vaya a tener que hacer Tener que hacer más cofres Y ahora Me quedo sin piedra Ok No hay problema Mino un poco de piedra Simplemente De otra forma Me voy a dejar no eliminar un montón de dirt Y bueno chicos ¿Qué otra cosa haremos? Bueno Haremos la palanca Unos más palitos Para que hacer Unos sin allá Pues chicos Primera fase De adivinar los árboles Bueno Yo estaba avanzando un poco De hecho Ahora lo que estoy diciendo De llenar esos lagos Que me molestan No, no queda Que es esto Lo que elimino En realidad Si esto lo hago Para que uno Este un poco más plano Y dejar este pedazo De montaña aquí No es buena idea No sería muy rentable Ahora es tan pequeñita La colina No sería buena idea Pero 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 ¿Qué es esto? Fíjense la grava Fíjense la grava Ahora Si de mi imaginación O tenía O tenía O tenía Una mejor Animación La gravita Porque si Me gustaría Que la grava Ya tuviera Animación No es animación Que está super aburrida De cuando Que hay Ok Aquí Está quitando La grava A ver A ver Si se da la grava Ya que bueno Aquí estaba El lago Voy a quitar Todo lo Aquí Todo lo Que Este sale Saliendo O sea Estolvar Este lago Si que Lo quitamos Este lago También Hay que quitarlo Pero Tienen la arcilla Porque es la arcilla Eso no Tranquilos Que Ahora Intentaré Para que La parte Dos Intentaré Que la parte Dos Pueda ver Esa montaña Sin Dirt Toda Esa montaña Sin Dirt Pero Ahora Si Debo Eliminar Todos Estos Lagos Esto Esto es Quita Nadita Es muy buena Para quitar Lagos Muy buenas Ahora Y no crean Que voy a dejar Esta arena Sin nada más Yo voy a eliminarme Toda la arena Ya saben Que arena Que hay aquí Arena De las Por así Porque así Es horrible Oripilante De las deshacerme de toda esta arena y que me la quedo deshacerme de toda la arena me la quedo todas ganamos aquí incluso lo podría dejar incluso más plano que antes una excepción con la que el mundo esté plano bueno esto ya estaba plano otro lago que desaparece y chicos voy a guardar esta dirt porque de todas formas voy a conseguir aún más pero quiero que vean quiero hablarse en serio porque he pasado una hora y media una hora y media minando esto una hora y media acabando acabando ya sé que aún nos falta pero muchísimo de hecho puedo decir que no he minado ni el 5% bueno es el 5% aún así miren miren todo esto ni siquiera es el 5% ni siquiera es el 5% pero aún así es mucho es mucho dirt miren pero ahorita que me juguen esto lo que hiciste de pasto lo tuve con una pala de siltosh porque quería sacar quería sacar lo que bonitos de esa pala con siltosh aún la tengo porque mi pala yo nunca gasto la herramienta encantada full de hecho sigue aquí una pala encantada una pala con siltosh que viene de bien loco escondí una pala de hielo la reparo y listo ahora la hora de sacar estos bloques de hielo y de sendero es aquí en la montaña la reparo y listo